La 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 Calalú, donde baila vos Calalú, donde baila vos Calalú, este es Calalú Calalú, rico, fácil Calalú, baila en la luna Calalú, baila en la luna Calalú, baila Calalú Calalú, si no costas tú Calalú, calalá Calalú, baila en la luna Calalú, baila en la luna Calalú, calalú Calalú, incompatido Calalú, yo quiero bailar Calalú, yo quiero votar Calalú, baila Calalú Calalú, baila en la luna